Discusiones que se han cumplido, que se han acatado el fin de semana y el día de hoy, el lunes, yo he dado discusiones expresas que todos los frentes de trabajo no se detienen a ninguno ha habido que el señor viceperfecto ha tenido alguna reunión de su derecho, pero lo único que nosotros hemos sido en este momento no hay dos prefectos aquí, uno solo hoy en horas de la tarde, no más allá de mañana espero que hemos trabajado con los profesionales del derecho administrativo constitucional, incluido el día de ayer y entiendo que esta mañana estaremos ingresando la apelación necesaria que debe ingresar para acá, para el consejo que inmediatamente nosotros también trasladaremos la comunicación al contencioso electoral, porque lo que se está haciendo es consulta y yo ratifico, el código de ordenamiento territorial no es que hay que amatizarlo, es una ley para los gobiernos autormente centralizados y si quieren hacer ese procedimiento lo que va a elevarse es a una consulta y el mismo código de ordenamiento territorial permite ir haciendo ajustes entonces en ese ámbito yo aspiro que este espacio, no es que aspiro es mandato consagrado en la ley de gobiernos autónomos centralizados para que se eleve a la instancia superior que esa es inapelada entonces eso es lo que se está previsto ¿se va a apelar la decisión en este caso del pleno de la Cámara Comercial entonces? Bueno, debemos indicar que lo que vamos a hacer es en estricto apego a derecho voy a interponer los recursos que me permite la ley entonces en ese ámbito que permita también ¿cuál es el espacio? que las señoras consejeras los señoras consejeros puedan analizar y también ellos puedan decir vean, ¿se cumplió las formalidades? ¿no se cumplió las formalidades? porque si usted sale en todos los conciudadanos que cojan y lean el Código de Usamiento Territorial o que lean alguna otra versión importante aplicada en derecho saben que aquí no se ha cumplido ningún procedimiento entonces esto es lo que sostiene la administración y lo que es más si usted ve esta decisión fue el día viernes anterior no se me notificó y si querían aplicarla o sea, si querían aplicarla pero esa resolución no está maturada no dice nada absolutamente nada solo es muy espurria que se llaman los señores profesionales del derecho y cómo le titularizan y aparte de aquello sí que me demuestren en este ámbito desde cuando se dio la resolución vean cómo sigue firmando está como prefecto subrogante jamás le titularizan porque no hay ninguna acción de personal yo he sacado copias certificadas de la dirección administrativa es que no hay un sustento para que digan acta expresa que diga señor proceda a cena no hay entonces eso es lo que nosotros debemos precautelar no porque Jaime Guevara se quede 40 días más sino para que se siente una verdadera jurisprudencia porque me pasa a mí y qué tal si mañana puede pasarle a alguna otra persona para evitar actos medio de ese tema es lo que el legislador en su sapiencia reglamentó a través del código de ordenamiento territorial entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer y tenga la seguridad que yo estimo que será mañana más tardar una vez que ingresemos las formalidades haremos llegar un acuerdo para que vean que nosotros no estamos argumentando de manera inicial o sea qué significa esto que sea un antojo de Jaime Guevara o no sea un antojo no, no, no es para aplicar en derecho y esto de alguna manera yo he recibido el reporte he estado haciendo recorridos he estado revisando algunos otros espacios de cumplimiento de procedimientos y entiendo que se están dando muchas disposiciones es de gana ahí sí ponerse en espacios donde yo digo lo propio y señalo la Cámara Provincial deberá tomar el espacio necesario pero con los argumentos que ellos puedan analizar y que no sea lo que le está poniendo el Prefecto sino los que puedan revisar el derecho y el procedimiento usted sabe que por cuestiones de trabajo la provincia de Pastaza no tiene profesionales en este ámbito exclusivo de derecho constitucional y administrativo obviamente porque la plaza de trabajo no es demasiadamente amplia entonces en ese ámbito nosotros haremos valer nuestros derechos y básicamente si con todo y aquello sigue prevaleciendo estas cuestiones incómodas yo lo único que les debo señalar ha habido un espacio y yo debo decir de mucho respeto yo no estoy para confrontar con nadie absolutamente con nadie porque la razón no va a pedir fuerza habíamos pedido que la policía nacional esté se oía en la mañana porque había con datos de que iban a llegar a las 4 de la mañana y yo digo vea ese es el tema pero la policía estuvo salvaguardando estuvo con absoluta normalidad es que vea hay terceras partes interesadas que esto sea marquise y no es así entonces tenga la seguridad que Jaime Guevara lo único que está señalando es hacer valer y prevalecer derechos políticos se ratifican los derechos políticos para bien no para mal simplemente somos hombres democracia alcalde en estas alturas no puede estar diciendo que está peleando por una silla o sea permítame decir o sea no puedo pasar hemos pasado nueve años en un sillón especial que puedo pasar esa mansión y en estas alturas faltando 44 días no le ha estado ¿quién es el que corre a coger? no, no y tampoco puede acoger en la provocación que sí se está dando para sacar gente para agredirse eso no puede ser o sea para nada el pueblo que está conociendo somos gente de principios gente de derecho y aquí están lamentablemente terceras personas de fuera queriendo conquistar y eso sí vemos bastante chau